Los estudiantes de sexto curso de primaria de los cuatro colegios de Tarazona, Joaquín Costa, Comarcal Moncayo, Sagrada Familia y Nuestra Señora del Pilar, han aprendido hoy un poco más de política municipal, gracias a un pleno infantil celebrado en el Ayuntamiento Turiasonense. En total han participado más de un centenar de niños que han representado al público, además de las figuras del alcalde, el secretario, el interventor, el jefe de la policía municipal y los 16 concejales. En el pleno en sí, en lo que es el estrado del pleno, van a participar 20 niños, que son los 17 concejales, el policía local, el interventor y el secretario. Y luego el resto de niños van a participar de oyentes, de público, que también es parte importante de los plenos ordinarios, de los plenos que se realizan cada mes en el Ayuntamiento de Tarazona. Hay los 16 concejales, más el alcalde, en este caso alcaldesa, que viene de la SAFA porque se hizo un sorteo con los profesores y cada uno de los colegios trae una figura diferente a los concejales. La Sagrada Familia trae la alcaldesa, interventor y secretario lo traen Joaquín Costa y Colegio Moncayo, y el policía local lo trae las Hermanas de la Caridad de Santa Ana. Ha sido la primera vez que se realiza esta actividad y la iniciativa cumplía un doble objetivo. Por un lado, acercar la labor del consistor y a los niños, y por otro, que los mayores conozcan su opinión. La verdad es que nos pareció importante hacer esto porque, de alguna manera, implicas a los niños en lo que es la vida municipal y en los órganos de gobierno de la ciudad, que es algo que lo tienen como muy lejano y que no entienden realmente qué es lo que hace un ayuntamiento. Y de esta forma, de alguna manera, puedes hacer que los niños empiecen a tener sensibilidad por la política y que empiece a tener otra visión en los jóvenes, como de la que se tenía hasta ahora. Y también nos parece muy importante hacer ver a los mayores que los niños tienen opinión y que los niños también tienen ganas de decir lo que quieren y lo que les gustaría para su ciudad. El Pleno Infantil se ha estado preparando durante meses y se ha hecho con alumnos de sexto de educación primaria porque el temario de este curso incluye el funcionamiento de las corporaciones locales. Bueno, pues para esto del Pleno Infantil llevamos haciéndolo desde el año pasado, desde mitad del curso pasado, porque creíamos que había que prepararlo bien, porque en otras ocasiones sí que se había venido al ayuntamiento a conocerlo, pero no se había hecho de esta manera. Entonces, desde el año pasado, que eran los niños que estaban en quinto de primaria y este año están en sexto de primaria, que es el curso en el que se trabaja la corporación local. En el orden del día había temas de todo tipo. Los niños han demandado mejoras técnicas en el centro de salud, un centro de ocio infantil, la agrupación de los contenedores para favorecer el reciclaje, un gran parque con zona para perros, el arreglo de las fachadas en el casco viejo, una línea de transporte urbano, la ampliación de horarios en el polideportivo, más canchas de tenis, otras de pádel, mejoras en la pista de atletismo, la construcción de más hoteles, la adecuación del jardín de Guarás, una nueva biblioteca o mejoras en las carreteras. No ha habido unanimidad a la hora de aprobarlos. Eso es, pues mira, cada uno de los cuatro colegios ha traído cuatro propuestas que leerán los cuatro concejales de cada uno de los grupos. Por eso, pues el total de propuestas son 16 por los cuatro colegios. Y bueno, pues habían hecho muchísimas más propuestas y se les ocurrían muchísimas más cosas, pero claro, también hay que tener en cuenta que es un tiempo limitado el que vamos a estar y que bueno, pues con leer un poquito y decir, transmitir un poco qué es lo que quieren y cómo lo quieren, pues creemos que ya vale. La alcaldesa infantil ha dado la palabra a todos sus concejales. No sé, a mí un día me dijeron de que ya había sido la alcaldesa, entonces me dieron unas hojas y me dijeron que me vas a ensayar en casa. Se mejora la ciudad y da la palabra. A mí de momento me gustaría ser pediatra. La edil de educación y el propio alcalde Luis María Beamonte se han dirigido a los niños presentes para tratar de explicarles la labor que se realiza en el ayuntamiento. Beamonte ha impuesto las bandas a todos los miembros de esta joven corporación municipal y se ha quedado durante toda la sesión plenaria para tomar nota de sus ideas. Después todos han posado juntos en una gran foto de familia. No me encodé que la estoy peinando. Sí, me cajones. Venga, ya es la primera compañía. Venga, ya está.